Que canta el pueblo su dolor, deja que el Dios rena su cuerpo. Luego del llanto, llega la alegría, porque nuestros corazones se invaden de emoción al recordar que somos un pueblo vibrante, siempre fuertes en la lucha y grandes para celebrar. Carnavales 2024. 2024. Regresa el sonido y cantar de los sentimientos de nuestra tierra, Juliaca. Cultura viva que celebra con dolor, pero también con emoción. Celebremos juntos los carnavales más grandes del Perú. En el cuadragésimo quinto concurso, Tokoro de Oro, Matsuai Chas 2024. Este sábado 17 de febrero, Anfiteatro Natural del Cerro Weinarroque.